Para fortalecer el amor a la patria, el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, inauguró la exposición de los facsímiles de los sentimientos de la nación de 1813 y Constitución Políticas de 1824, 1857 y 1917, así como la colección numismática Moneda e Historia. Esta muestra, que terminará el 2 de abril, es itinerante y se realiza en el marco de los 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Con esta actividad, se busca que infantes y jóvenes conozcan cómo se consolidó México con la independencia y revolución mexicana. También tiene el objetivo de recorrer los 31 estados del país y hasta el momento ha sido admirada en 27 entidades. Cabe hacer mención que una de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos establecidas en nuestra ley orgánica, es la de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Es por eso que la Secretaría de la Defensa Nacional, en forma conjunta y coordinada con los gobiernos federal, estatales y municipales, lleva a cabo este proyecto con la finalidad de honrar los sentimientos patrios de la sociedad y fortalecer nuestros valores. Igualmente expone 45 fotos de las cinco misiones que desarrollan el Ejército mexicano y la Fuerza Aérea. Al recorrerla se reviven acontecimientos históricos como el de la Constitución de 1857 que garantizó la libertad de expresión. También se instalará durante una semana en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ixtepec y Tuxtepec para finalmente irse a Chiapas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.